hola a todos en esta quinta parte voy a hacer las patas de nuestro robot entonces aquí tengo las bielas en horizontal la pata va a ser prácticamente una cosa de apoyo entonces creamos un nuevo componente vamos a llamar pata ok me voy a asir de esta superficie captura posición como esta herramienta que te permite colocar la pieza en horizontal vamos a pagar algunas cosas que podrían molestar visual con la visual acá la cámara en ortogonal entonces ahí tenemos nuestro nuestro nuestra pierna no es cierto letra p de proyectar voy a proyectar estos dos rectángulos esa línea que está ahí ya sé que está acá entonces ahora voy a trazar una una l como guía y otra l como guía entonces ahí está entonces en ese punto voy a crear un rectángulo lo mismo la medida después lo podemos obviamente arreglar ahí está el rectángulo esto yo creo que la pierna no es cierto que está ahí es muy es muy pequeña para nuestro robot se fijan entonces vamos a arreglar esto entonces acá es que es cosa de empezar a redibujar vamos a hacer una cosa así voy a proyectar esto lo dejamos pasante letra l ahí hay que cometer un error vamos a extender vamos a recortar esto acá vamos a extender vamos a de nuevo colocar una línea por acá y vamos a recortar se fijan ahí ya se puede ver o perfilar voy a extruir con 3 tenemos eso no es muy bonito vamos a redondear algunas cosas tal vez achicar también vamos a tirar esta cara un poquito más por acá para darle un poquito de aire todo algo así y vamos a redondear esto que está acá ok ok y acá también podríamos hacer lo mismo algo por ahí y esta cara la podríamos tirar para darle un poquito más de estabilidad y también la podríamos redondear ok tenemos eso y acá podríamos darle un bisel ok entonces tenemos eso vamos al ensamble y acá tenemos que hacer un combine tal como aparece ahí target body la pata la pierna la que corte ok letra J rígido entonces algo así ahora esta pata que está acá obviamente control C y B la voy a copiar la tenemos que girar en el espacio la 180 la vamos a colocar ahí y letra J estos tres vamos a dejar así bien sencillo entonces ahora vamos de lado vamos a ver si podemos vamos a mover nuestro robot bueno ahí se está se está desplazando se fijan ya con eso si lo avanzamos para acá claramente se ve que se mueve o sea teóricamente así está bien después obviamente la factura uno va arreglando después uno puede empezar a modificar la pata que se yo le puede dar el carácter que uno quiera bueno eso es todo no es muy complejo hacer la pata tal vez aquí una estructura para soportarlo que lo voy a decir lo voy a decir inmediatamente y nos vemos en una próxima gracias por su atención que lo voy a decir inmediatamente y nos vemos en la próxima